Vienes a platicar contigo también. Pues le quería decir que pues ya... estoy saliendo con alguien. Y pues quería comentarle porque... también al parecer creo que... ya no voy a trabajar aquí. ¡Hey, qué rollo amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Video! Estamos aquí todos reunidos porque les dije a los players que vinieran para que me ayudaran a hacer una pequeña broma al Marcos para ver su reacción. Y pues la broma consiste en que le voy a decir yo a él que voy a platicar con él pues. Y le voy a decir que pues... que estoy saliendo con alguien más. Dura como su corazón. Que me estoy dando la oportunidad. Y pues los players me van a ayudar pues a... poner opciones o... Ideas. Ideas también y todo eso. Apoyarte. Van a apoyar. Esto va a ser ético, papus. Y pues vamos a ver la reacción del Marcos. Vamos a ver cómo es de que... lo toma. Si lo toma bien o mal. Pues vamos a ver. Así que sigan viendo y acompáñenos. ¡Acompáñenos en este nuevo video! ¿Qué tienes pensado hacer, Marla? Se me vino una idea a mi cabeza. ¡Meta! 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 ¡Nombre! Unos genios. Se les está quemando el cerebro, plebes. ¡Cuéntanos! ¿Oíste? ¡Qué inteligencia es mi delirio! Se me ocurre que hagamos una foto ficticia. Pero entre nosotros. No sé, así pues lo podemos como... pues recortar o ponerle alguna... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Ponerlo de estado? Es como que es tu novio. Es como que salen y los suben al estado. ¡Ay! ¡Eso es doloroso! ¡Eso te pega en el pecho! Y le pones al obvio. Le pones un corazón con ventas. Un corazón con ventas. Sí. Porque no puede ser una persona en un año. Otras lo hacen en un mes. En dos días. En medio día. En medio día. En medio día. No, mentiras. No, pues a ver qué me invento y le pongo ahí. ¿Verdad? A ver, denme ideas ustedes. No, pues sí. ¿Cómo que te está abrazando? Tómate una foto con Luriel. A los dedos de la mano. ¡Está loco! ¿Qué? Puedes subir eso. Y ya que lo vea, ya que hace todo eso... El Cristian se quise. Este, puedes decirle que ya no vas a trabajar con él. De que... Sí, que te quiere sacar a trabajar. Porque a tu novio no le parece, no le gusta. No le gusta. ¿Verdad? Para que se enoje tantito más. Porque él te tira el rollo, pues. ¿Cómo? ¿Cómo? No le gusta la idea. Y puedes decir que tu novio se preocupa por él. Y por eso ya no te vas a dedicar al mundo de YouTube. Muy bien. Buena idea. Sí, eso sí también. ¿Y con quién te va a tomar la foto? Pues yo es que con el Luriel no. Un Luriel. ¿Por qué eso hacen los amigos? Tanto. ¿Te pones un filtro? No. No. No podemos tomarnos fotos con la mamá. No, no podemos. No. ¿De la mano o abrazada? A mí se me hacen una foto mejor de la mano, wey. Que salga ahí. Yo tenía pensado de la mano pero así como en el carro y que estuvieran así, pues. Por eso, ándale. Por eso, en el carro la comandre. Vamos, vamos, vamos. Súbete como que tú vas de copiloto y tú como que tú vas manejando. Es como que no sale el carro, pues no se sabe. Que no se des cuenta que ahí está. Así no. A ver, yo tomo una de acá. Ándale. Pues sí, es como que tú la estás tomando así. Ándale así. Que salga poquito el volante o no sé. Vamos a ver, compadre. A ver, a ver, cómo salieron las fotos. Sí, esta está bien. Esa. Esa. Mira qué es esto. Lo traen. Ingaturielito. Esa, esa foto está bien. No, esta. Se mira blanco ese vato. Esa. A ver, ¿cuál se mira más blanco? Esa, esa, esa. ¿Con esa va? Hasta el pantalón nuevo me lo pusiste, mire. Qué buen servicio. Qué lindo. A ver, entonces la guada. Un corazón, ponle ahí. Sí, pon en el estado. Pon un corazón con venda. Déjate de p*** a un huasteco. Nada más para con él, ¿verdad? No te preocupes, hermano. Súbese el estado en cinco segundos. Marla. ¿A quién acabas de borrar? Marla tiene una campanita en tu estado. Marla subió a un estado. Parece chiste, pero es anécdota. En el WhatsApp, él descarga un WhatsApp en la oíla. ¿Qué le pongo, qué le pongo? ¿Algo de corazones? Con el más guapo. A ver. A ver, a ver. Voy a poner. Yo no tengo la culpa de ser tan guapo. Ponle una inicial, una inicial y un corazón. Como si fuera... Una inicial, es cierto. Sí. O una fecha importante. Dime para que se llame igual que él y le dé más coraje. ¿Cómo se puede llamar, Mau? Es que yo por eso lo hice, porque... Mauricio o Mauro. Marco. Marcos. 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 No mames, wey. No, nomás le dime, ya. Dime los marcos. Andale. Andale. No me gustan esos corazones. Andale. A ver. Ahí está bien así. Le voy a poner un corazón con fuego. No, uno normal. Patricio, estás loco. No, estoy caliente. Normal. Uno normal y ya. Se va, se va y se fue. Ahora, llegó él. ¿Ya lo miró? No, lo juro. No, no. Lo busqué solo con él. Ahí está. Sí, solo con él. Sí, pues ya vas a ver que no estoy cargo de él. Va a decir, es mi M, pero no soy yo. Y también hago yo. Me voy a poner a pensar, Mauro. Me voy a poner a pensar, Mauro. Hay que ir ya, porque tenemos que ver cómo va a poner la cámara, cómo se ve. ¿Quién la va a meter? Ah, por el chef ahí anda cocinando y eso. ¿Qué te andas ahí? ¿Rrayando yo? Pero cocinas, pues. Si tú te metes con la cámara y tú las... Sí, porque si... Pregunta. ¿Qué opinas tú, Mauro? No quieren trabajar. No. Me siento nerviosa, que tal si me hace algo. Que se vaya a amargar conmigo para irme prestando ahí con las fotos. Ahí te voy, San Pedro. ¿Y quién fue el urilito? ¿Y quién fue? No, pero en la foto estaba blanquito. Lo hiciste, güero, va. Lo hiciste, güero, va. Lo hiciste, güero, va. Lo hiciste, güero, va. Lo hice como Michael Jackson. A mí ni me miren, le dices. A mí ni me miren. ¿No te ha contestado? No. ¿Y lo ha visto? A lo mejor lo vio y no te contestó. A lo mejor te llamas por la noche. A lo mejor te pueden llamar. Te juro que no estoy exagerando. Ya me contestó. ¿Qué te puso? Le pongo, quedaste. No, mentira. ¿Lo dejó en visto? No, no lo abras. ¿Ya lo abrió? Pues que le va a grabar. Ponle un signo de interrogación. Sí. Nomás un signo de interrogación. ¿Así? ¿Qué pedo así? Como que sin maldad. Sin maldad. Así como que me hago tonta más, pues. Sí. ¿Cuándo? Ay, no. Ay, no. Estoy nerviosa, estoy nerviosa. ¿Entonces cómo lo vamos a hacer? Mira. Cuando llegan, el Uriel va a meter la cámara. Sí. No, pero primero. Tú vas a ser el bueno. Hay que llegar. Me meto y checo el cuadro. A ver cómo está. Si está ahí en su cuarto. Qué pedo. Y tú te das llave de todas maneras. Ah, no. Tú eres el indicador. Sí. Sí, yo soy empatoso el indicador. Ahora te tocó trabajar, Uriel. Sí, sí, sí. Yo siempre trabajo. ¡Cállate, huevón! Ahora sí te tocó trabajar. Ahora sí te tocó trabajar, Rick. ¿Y el Cristian qué va a hacer hoy? Nada. Así que sigan viendo. Bueno, please. Aquí venimos llegando a la casa del Marco. Mira nomás que viene allá. Mira. Allá viene subiendo la escalera. Oh, la escalera. Mira subiendo la subida. ¿Qué pasó? ¿Él marcó? ¿Has quitado foto? No. No creo. ¿Por qué? Porque no le llegó el mensaje. Si tiene foto. A ver. Si tiene foto. A ver. ¿Quién tiene foto? Saca la foto. Marcos Geto. A ver, a ver. Si tiene. ¿Y qué vamos a hacer? Pues que el Uriel vaya. Pues así como la habíamos dicho. Sí, ve. Si traigo la llave. Si traigo mi perico. Y... Este no falta. Si traigo la llave. Si traigo la llave. Entonces. Voy para allá y cualquier cosa le han hecho señas. Nos hace señas y que se baje. Y ya no va. Arremamos. Mira. Vamos a hacer algo. Te vas a meter. Vas a checar. Si se puede o no se puede. Si se puede. Que vaya el Cristian o el Brandon. Que te ayude uno nomás. Él va a acomodar la cámara. Yo te voy a ayudar. Sí, él le voy a hablar pues. Le voy a echar a Twitter ya. Para que las ayuden pues. Ah, ok. ¿Y nos manda el WhatsApp cuando? Sí, pues va a salir ahí para afuera. Sí, lo voy a echar acá. Te bloqueo el marco, güey. Me he bloqueo. Me he bloqueo. No me la vas a pagar. Fuga, 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 fuga. Fuga, fuga, fuga. Fuga, fuga, fuga. Fuga, fuga, fuga. Como si si sirviera para algo. De brinquito a brinquito. Desde en abuelato. Ja, 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 ja. Desde el abuelato venga. Es la de San Goliatperito. Dice que eso ya es real. Ya. ¿Cómo te quedó el ojo? En el cuadrado. Bueno, pues. Ahorita le seguimos. Sigan viendo. Ahorita le seguimos grabando. Ya salió el reglito. Espérate. Que vayamos. Que vayamos. Está haciendo señas, cabrón. Ay, no. No puedo. Tú puedes, Marta, tú puedes. No puedo, Marta. Tú puedes, Marta. ¿Qué? Allá está arriba con el editor. Pero uno que se baje acá conmigo. A ver, yo me mojaba para acomodar la cámara. No, 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 no. No, 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 no. Hey. ¿Qué te pones? Bien seria, no? ¿Cómo? Bien seria cuando le digas. ¿Dónde podemos esconder la cámara? No sé, güey. Al Marco le gusta mucho sentarse ahí, güey. Lo pondremos aquí. Entonces me siento. Sí. Sí, fíjate dónde va a estar en la cámara. Tú te sientes. Sí. Y no le haga ruido aquí. Marcos. ¿Cómo se tiene? Ya le empiezas a decir. Ey, yo le voy a hablar. Sí. Y digo que quiero matar a alguien. Sí. 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 Marcos. Unos minutos más tarde. ¿Qué pasa? ¿Me vas conmigo? Sí, pero me dejó aquí. Es que quería preguntarle algo. ¿Preguntarle? Sí. ¿Por qué? Porque me... me bloqueó. ¿Para qué te quiero tener? ¿Pero por qué me bloqueaste? ¿Para qué te quiero tener? Sí. Me ocupas así. ¿Me ocupas según tu dato? Pues sí, para el trabajo. ¿Para el grupo? ¿No? Pero dime por qué razón me bloqueaste. ¿Por qué razón? ¿Cómo que por qué razón? No sé por qué razón o qué. No, por eso te puse un signo para que me explicaras qué. Pero ya no te llevo y fue cuando ahí ya me di cuenta que no estaba tu foto ni nada. y que me habías bloqueado. ¿Pero por qué es la pregunta? Si ya sabes por qué. Por la foto que subí. Por la foto que subí. ¿Eh? Pues sí. ¿Para qué quiero estar viendo esa foto? De hecho... ¿Es tu rol? De eso venía a platicar contigo también. ¿Qué? ¿Mande? ¿Qué cosa? Pues le quería decir que pues ya estoy saliendo con alguien. Estoy saliendo con alguien y pues me voy a dar la oportunidad. Y pues para que sepa. No sé si tenga algún problema. ¿Vas a salir con alguien? ¿Vas a salir con alguien? ¿Y qué? ¿Está yendo? Sí, pues me voy a dar la oportunidad con alguien. ¿Te la vas a dar o te la estás dando? Pues ya, ya empecé a salir con esa persona. Pues ya... Como quien dice me la estoy dando. Pues estoy tratando a esa persona. Y pues quería comentarle porque... También al parecer creo que... Pues ya no voy a trabajar aquí. ¿Por qué? Pues porque... Me dijo a él que no le gustaba lo de los videos. Que yo siguiera... Grabando pues aquí con ustedes. Ajá. Que él pues quiere una relación bien conmigo y todo. ¿Es de serio? Sí. Pero, o sea, tú ya lo decidiste, ya... Ya te hiciste con él, la idea de que vas a estar con él. Me está diciendo que vas a intentar algo con alguien. Sí, pues la verdad, pues... ¿Cómo vas a intentar algo? Y intentándolo ya le vas a entregar todo, ya vas a dejar tu... Tu trabajo. Vas a... Por esa persona que vas... Que ni siquiera sabes qué onda. No le veo la lógica. No veo por qué tendrías que dejar de... De grabar. Pues porque a él le molesta que... Que yo... Que yo te tire el rollo. Ajá, que usted me tire el rollo. Y se supone que, pues... Yo ya le doy una oportunidad a él. Y ya voy a andar con él. Y... Y todo, pues... Como él piensa más a futuro. Él, pues... Me dijo las cosas bien, pues... Que yo lo quería para bien. Incluso un hijo que hasta quería formar una familia conmigo. Y, pues... Quiero darme esa oportunidad. Y, pues... No quiero estar mal... No quiero salir mal con... Ni con usted ni con alguien. Pues por eso vine a platicar... Pues este tema con usted. Sé que la verdad sí me da poquita vergüenza porque... Pues... Es algo que no debía de... De hacer, ¿verdad? Pero, pues... Me enamoré. Y yo sé que todo mal en decirle también esto. Pero, pues... Hablando claro, pues... Creo que nos podemos entender, ¿verdad? No entender, simplemente, pues... Dejar las cosas claras. No sé usted... No sé cómo me voy a hacer las cosas. Pues no. No quiero que te vayas. ¿No quieres que me vaya? No, a mí no me importa. No sé quién sea con el que andas... O... O... Que traigas todo. Yo no creo que te vayan de aquí. Pero es que eso ya está como... Decidido. Tenía la duda... Tú eres muy importante para el canal, ya sabes. ¿Cómo vas a dejar algo? No. Pues no sé... Si sea o no sea importante para ti. Por algo que estás conociendo. Yo sé... Yo sé... Yo sé que con ustedes he pasado muchos momentos... Que, pues... Bonitos... Y desagradables de todo. Y es algo muy bueno porque... Pues son compañeros y... Y... Pues usted y yo estábamos intentando tener alguna relación, pero pues... Pues sí, pues no funcionó. ¿Por qué andas con ese güey? No se puede porque... No, por algunas razones. Piensa futuro. Yo no pienso futuro. Pues que tú nunca me dijiste eso, pues... Pues no me da la oportunidad de decirte que... Y el tengo poco conociéndolo y... La verdad pues se me hace una persona muy... Maravillosa, muy... O sea... Una persona que pues piensa bien, pues... No piensa puras tonteras como... No, no tonteras. Simplemente que él ya me dijo que él ya quiere formar algo bien conmigo, pues... Y es atento y todo, pues... Y simplemente pues le molesta ese tema de que... Nada más eso me pidió, pues... Y yo le dije que... Que como lo iba a dejar, pero me dijo que pues... Él o el trabajo. No te muero. No te muero. No te muero. No me mire así. No te quedas a dejar. Sí. Pues no quiero que te vaya. Pues yo tampoco no quisiera irme, pero es algo que... Que lo pensé muchas veces. Ya lo has pensado mucho, ya hace mucho lo estás... No. Tengo poquito pensándolo, pero pues yo creo que es una... Quiero yo pensar que es una buena idea. O sea, no me equivoco. O si tú quieres. Y piensa que es lo mejor para ti, pues algo. Pienso yo para... Para detenerlo a... Yo creo que nadie. Porque si no, no lo hubieras... Conociendo a otras personas. No, es que no fue algo que yo quisiera. Porque no, no más se trata de lo del trabajo. Pues ya sabes que yo... Que tú me gustabas y yo también quería... Tú mismo lo has dicho. Te gustaba. Pues porque te gusta alguien más. Ya no me gustas porque traes otro rollo. Pues no. Pero pues tú también estás como muy seguro, pues. Porque tú no me aseguras nada. Yo quiero alguien que esté seguro de tenerme, de estar conmigo. Si le importo en realidad. No digo que no le importo para usted, pero... Pues no sé. ¿Cómo está bien? Ayudarnos como lo hacemos. Para que la gente entienda por qué no vas a estar en el canario. También todo eso he pensado, pero no... Porque nada más... Por eso le estoy comentando. Pues... Ya usted me dice cómo... Cómo vamos a quedar. Yo no quiero estar mal con ustedes. No, pues ¿cómo vamos a quedar? ¿Cómo vamos a quedar? ¿Cómo vamos a quedar? Mal. Ya. Tú tú voy, me voy y ya. ¿Vamos a quedar mal entonces? Pues sí, no. O sea, ¿cómo vamos a quedar? Pero yo no quiero quedar mal. ¿Quién no vamos a quedar? ¿Por qué no? No sé. No sé. No sé. No sé. Por eso te bloqueo ahorita. Porque no quiero estar viendo esas cosas que sube. ¿Para qué quiero estarme dañando? ¿Para qué me dejas verlo aparte? Porque él sí se puede bloquear a una persona. Si sabes que yo siento cosas por ti. ¿Para qué no lo quites? No sé. Ahí sí que se te olvidó. En parte, pues es que es algo que no estoy ocultando, pues. Es algo que... Ya te dije, yo no voy a andar bien el peso. Por eso te bloqueo. Porque yo sí te quiero. Te. Chale, pues. Chale, pues. Chale, pues. Chale, pues. ¿Qué? Bien. Ni más que decir, ya. Ya no dijiste lo que tenía que decir. Bien, pues. Es que yo quiero... Pues terminar bien las cosas. No estar mal con usted ni para nadie. Quiero que estemos bien, pues. Aunque yo ya... Ya no voy a estar aquí. No, no puedo. Yo no puedo poder estar ahí en esta cosa. Hacerme la idea que... Que ya nos conoce. Yo también empiezo con la M. Sí, pues. ¿Qué tiene? Que no tiene nada de malo. Que no debe de estar enojado. No debe de estar enojado. No. Es que yo no puedo poder ver en esta... Pero ¿por qué no me vas a poder ver? Yo no voy a su portavilla. No tengo nuestro nombre. Ni nada. Ni nada. Ni nada. Ni nada. No quieres estar en un día terminado. ¿Cómo no vas a estar bien? Sí. No vamos a trabajar aquí. Vas a tener, ¿no? Sí. Sí, pero no me quiero ir más. O sea, que yo quería que lo fuera por aquí. Sí, pero pues no... No te apuraste. No te miré yo en... Me apuré. En su entusiasmo. Algo de que te hicieras algo bien. Algo serio, pues. No me apuré. Y pues las cosas pasaron así, les dame. No... Pues ya te dije que te vaya bien. Que seas feliz. Que se te cumplan tus sueños. tu propósito de futuro que piensa el hombre ese que traes él si piensa futuro uno no no piensa futuro uno no tiene ambiciones en la vida cura cura tromperos te conviene a alguien maduro como tú alguien que sí te sepa tratar como la mujer que eres sí pues sí me trató muy bien la verdad para que no te estos pocos días que lo he tratado la verdad sí sí es un hombre muy caballeroso no hay más que decir entonces vamos a quedar pues yo no me quiero ir mal pues yo nada más quiero estar bien es que bien no vamos a estar ¿por qué vamos a estar bien? ¿en qué forma? porque pues ya no nos vamos a ver yo ya voy a tener una relación me dices de uno pues ya tengo una relación ya me voy ¿cómo me quieres que me quede muy contenta? ah que bueno era se consiguió un novio este me dejó pues también el el trabajo tirado ¿qué quieres que te haga? no pues simplemente no pero pues no se enoja ni nada no se enoja ni nada no se enoja ni nada pero bien no vamos a estar pues uno entonces te vas a ir a ir a ir a ir a solos mejor ya sabes y ya amigos yo no te voy a poder ver como amigos no pues es que yo no le digo que para tener una amistad simplemente pues ya para despedirnos ¿qué dices? ¿qué dices? que hay que escondernos ¿cuándo salga la barra? sí o no sé nos ponemos aquí atrás el carro ok me despide de los players porque yo les voy a mandar mensajes pero igual usted les les comenta que creo que yo creo ya pero nomás le voy a decir que ya no que ya no va a estar aquí ya pues porque les tengo que dar un comentario que no que se va a que le va a hacer la vida a otro hombre no sé no pero pues bueno pues entonces yo creo que me voy a ir y pues que esté bien y que sea feliz también o sea le puedo pedir una última cosa pues es que ya me voy a ir y pues como yo no me quiero ir más ni nada quería ver si le podía dar un abrazo ¿no? no es sano eso no está bien ¿a qué me vas a dejar así? ¿por qué me vas a dejar así? ¿por qué? tú ya tienes a alguien y todo eso ¿para qué me quieres dar un abrazo? porque ya nos vamos a ya no nos vamos a volver a ver así mejor ya vete mejor para el que no te esté esperando ah pues si me está corriendo y está muy bien que esté bien pues ya entramos ya hicimos ¿no? ya entramos ya hicimos ¿no? se metió a su cuarto a su cuarto se va a cortar al menos vamos para arriba es para arriba Marcos se me olvidó algo Marcos se me olvidó algo puede bajar por favor es una broma ¡es una broma! 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 A ver, a ver qué hay en el cuarto. A ver, un pastillero. Se llevó un cuchillo al marco, güey. Fíjate, fíjate, fíjate. A ver, a ver. Ya vale madre esta vida. Ya no sé, güey. Hasta afuera se escuchó un puertazo recio de enojado que te estaba, güey. No os preocupaste, güey. ¿Qué pasa, güey? Corran rápido. Si estoy loco, no, no. No, no, no. A ver. ¿Está chilo o no? ¿Quién es el de la foto? ¿Quién crees? Ese no sé de dónde sacó la foto. Mírale la foto. La gente ya lo tenía guardado. Ah, me habría hecho en tierra. No, miren las clavas de acá. A ver, ¿ustedes viven quién es? A mí en todas las fotos. Creí que éramos amigos. Yo no quería, a mí me obligaron. A mí me obligaron. A mí me obligaron. A mí me obligaron. Era parte del show, era de la broma. No, aquí no hay nada. No, yo tengo la mano, Marta. Mentira. Está todo grabado. No sea mentiroso. A mí le rogué. Uy, hay que ponerle como mil filtros ahí. Uy, no sé. Quería ser blanco, güey. Compré un filtro porque se veía la cosa nueva. No, pero esto lo ponen en la foto. Híjole. Ya, yo te sumo, amigo. Yo te respeto, güey. Yo te respeto. Es parte de la cura, hombre. Ella tampoco me ama a mí. ¿Tú no es un broma, güey? Entre cura, cura. La verdad es eso. Entre broma y broma, la verdad es eso. ¿Eh? Tu mejor es bien. Sí, también. Me estoy enamorando hoy de ti. Ya, ya. Respira, respira. Otro abrazo, Marla. Otro abrazo, otro. ¿Me puedes dar un abrazo por ahí? Se mamó. Se mamut. Se marmol. Cepillín. La abuela me va a dejar con un abrazo. Te lo diste. Quiero quedar bien. No, no se lo dejo. Porque a quien es novio, respétalo, güey. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Te lo mandaron un abrazo. Un abrazo de despedida. Sí, pues. El cariño. Ahora sí. Ahora el abrazo de la bienvenida. Bienvenido. Ahora sí, ven. Ahora sí. Ahora sí, que se abracen. Que se abracen. Que se abracen. Que se abracen. Y que se den un besillo. Anda de moda eso de los besos robados. Anda de moda. Beso y abrazo. Beso y abrazo. Beso y abrazo. Ay, sí. Pero sí, la yo vine en tu segunda. Ya va a llover. Ya va a llover. Ya va a llover. Ya va a llover. Esta madre. Pero sí. El brando con la mamá de la Marla. Sí. Ya me voy. Ya me voy. No. No. No te va a dejar mi hija. No te va a dejar mi hija. No. Eso dice. No, me dijo que él se tiene. El brando no es. No, no, no. ¿Qué tal? Yo le dije que se va a casar contigo. Si no, no. Si no, no. Un hombre respetuoso, caballero. Sí. Que la trata de lo mejor. O sea, dándome a entender que yo. Valías para pura madre, pues. Está bien. No, ya valió madre. Para tardar la broma. No, hija. Pero si tienes que andar con él. Mira lo pobrecito. Ay pobrecito. Dame un abrazo. Gracias. Mire. Mire. Una cara que estás así. Ya está. No, te vamos a curar. Sí. Un beso. 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 Beso.